Hola amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Motor Virtual. En la vida de un Amazon seller normalmente el primer paso que se toma es investigar el mercado. Esto se hace básicamente para identificar el producto potencial que se va a lanzar dentro de este mercado. Ahora bien, esto puede ser una experiencia bastante abrumadora si no tienes las herramientas adecuadas y debido a eso, el día de hoy, en este episodio, vamos a analizar cómo investigar un producto y encontrar aquel que sea el que tiene mayor posibilidad de éxito dentro de Amazon. Para eso, vamos a utilizar una herramienta que se llama Helium Temp y tenemos una invitada muy especial que se llama Adriana Rangel que nos va a explicar cómo utilizar la herramienta Blackbox dentro del software de Helium Temp. Así que, luego de esta introducción, vamos con la explicación. ¡A ver! Antes de empezar, lo primero que tenemos que comprender son los diversos criterios de análisis que se deben de utilizar para hacer una investigación de mercados. Por supuesto, hay muchas metodologías y muchas o diversas opiniones de cómo hacerlo, sin embargo, estas son las que nosotros utilizamos en motor virtual y que también en Helium Temp son ampliamente recomendadas. Estas son Best Seller Rank de la categoría Mare, el famoso BSR que es básicamente el ranking de vendedor. Sin embargo, estas de la categoría raíz, como podría ser Baby, si estás vendiendo algún producto de los miles de productos que hay para niños, por ejemplo, o bebés. O Gourmet and Grocery, que es básicamente alimentos, que hay miles de tipos de alimentos. Entonces, la categoría madre es con donde empieza la indexación. Esto, básicamente, estamos buscando un BSR que sea igual o menor a 5.000. Ahí ya te das una idea que el vendedor, que es básicamente tu competencia directa, está bastante bien rankeado. Luego, el BSR, pero de la subcategoría, que podría ser en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la categoría Baby, lo que sería, por ejemplo, ropa de bebé. Esa es una subcategoría. Y puede ser todavía mucho más segmentado, como por ejemplo, pijamas para bebé. Aquí quieres que sea 500 o menos. Por otro lado, la antigüedad. Para asegúrate que esto no solo es un producto pasajero en el que te vas a meter a invertir, es recomendable que encuentres un producto que tenga por lo menos 3 meses de antigüedad o un máximo de 10. 3 para que no sea una moda pasajera. Y 18, porque si es un producto demasiado antiguo, destronarlo de su liderazgo va a ser muy difícil. O sea, meterte con alguien que tenga 45 meses de estar vendiendo el producto, pues francamente podría llegar a ser bastante complicado. Por otro lado, está el shipping size o el tamaño del paquete. Y nunca, 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 nunca escojas un producto que esté clasificado como sobredimensionado. Ahí los costos logísticos se te disparan y es bastante difícil emprender con un proyecto así si no tienes el capital necesario. Por otro lado, está el variation count o la cantidad de variaciones. Estas, idóneamente, deberían de ser 5 o menos. ¿Por qué? Porque administrar un inventario cuando estás arrancando con un proyecto que tiene muchas variaciones, como colores y tallas, puede ser bastante complicado o tu inversión inicial puede ser demasiado grande. Por otro lado, el almacenaje o el average storage fee, que literalmente se divide en dos. Está la temporada baja que quieres productos que no facturen por arriba de 150 dólares mensuales de almacenaje por cada mil unidades guardadas y temporada alta que no sobrepase los 275 dólares. Si se salen de estos rangos, pues podría ser un producto que no sea del todo un ganador. Por otro lado, la velocidad de ventas. La velocidad de ventas es literalmente cuántas unidades se venden al mes. No se habla no de la facturación, sino de las unidades. Y aquí lo idóneo es de que se facturen aproximadamente 200 unidades mensuales de ese producto. Si se puede más, por supuesto, es un bienvenido. Por otro lado, el revenue mensual. El revenue mensual aquí sí es la facturación. Y te recomiendo, no te metas a vender ningún producto que no tenga el potencial mínimo de poderse facturar por lo menos 3 mil dólares al mes. ¿Ok? No vale la pena el esfuerzo. Entonces mira tu competencia y mira que sobrepasan este límite y ya sabes que realmente tienes un potencial de ser plato. Por otro lado, el precio. Para que las compras sean literalmente impulsivas, eso quiere decir que la gente no la piense mucho. Lo ideal es que el precio esté entre 15 y 75. Cuando los productos son más caros, primero que todo la gente pues ya lo piensa más y se incline por marcas más conocidas o que tienen mucho más reviews que el tuyo. Entonces te puede costar realmente resaltar dentro de Amazon si no, pues si tienes un rango de precio muy elevado. Por otro lado, tu inversión inicial. Si estás, puede ser bastante mayor si estás buscando un producto de 100, 150 dólares, 200 dólares. Porque quiere decir que los costos de producción seguramente serán de 60, 70 dólares. Y lo cual, si estás arrancando, pues puede ser un golpe duro a tu billetera. Así que lo ideal es buscar productos relativamente económicos. Sí, vamos. Lo siguiente es el Sales Over Year, que es literalmente el crecimiento anual en ventas. Y estás buscando productos que sí tengan un crecimiento del 10%. El Sales Trend, que es básicamente la tendencia de ventas en los últimos 90 días, igual te interesan productos que sí estén creciendo por lo menos un 10%. Por supuesto que si se puede más, más. El período de ventas o el Best Sales Period. Te interesan productos que su período de ventas sea relativamente reciente. Y esto te lo explico haciéndote esta pregunta. ¿Por qué te debería interesar vender un producto que literalmente su mejor época de ventas fue en el 2018? No tiene sentido. Busca productos que estén dentro del rango del último año. Entre más reciente mejor, que esa ha sido su mejor época de ventas. Quiere decirle que están fuertes y que al final es un producto con demanda y que tiene una cierta tendencia de crecimiento. Por otro lado, está el Seller Amount. Nunca, nunca, nunca vendas un producto que tenga más de 5 vendedores vendiendo exactamente el mismo modelo y la misma marca. Shipping Weight, 5 libras. O sea, nunca te pases de 5 libras porque si no, de igual forma, vas a estar sobredimensionado y los costos logísticos son muy elevados. Reviews Ranking, igual, que no pase de las 4 estrellas para que así tengas un cierto margen de mejora. ¿Cómo puedes mejorar ese producto para tu carranquear con 5 estrellas? El Review Count, lo mismo, solo que en este caso es la cantidad. ¿Quieres productos o quieres competir con productos que no tengan más de 500 estrellas? Porque después de eso, ya destronar al líder es bastante difícil. Y los costos de FBA, idealmente que no pasen de los 10 dólares porque esto afecta directamente a tu billetera. Entonces, busca productos que no sean tan caros el FBA, estén de 10 para abajo. Y Approx Unit Gross Revenue, que es literalmente lo que te queda de ganancia, busca productos que mínimo te dejen 5 dólares netos de ganancia. Así que estos son los KPIs que nosotros recomendamos y que se pueden filtrar a través de la herramienta de Helium 10. Bueno amigos, y sin mayor preámbulo, aquí les presento a Adriana Rangel, que es un honor para mí tenerla aquí en el canal. Adriana es parte del equipo de Helium 10, trabaja directamente en Helium 10. Y el día de hoy nos va a venir a hablar de investigación de mercados y en particular de lo que es la herramienta de Blackbox, que es la principal herramienta que todos nosotros como Amos & Cellers utilizamos para encontrar nuestros productos. Así que pues ya con esta introducción, pues le cedo la palabra a Adriana y bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Estoy contentísima de estar aquí y contenta de estar platicando sobre este tema tan importante que es pues encontrar un producto, ¿verdad? Porque siento que a veces como que nos sentimos un poquito abrumados cuando hablamos de comercio en línea, etcétera, pues pensamos, pues sí, pero ¿qué vendo? ¿Verdad? O sea, sí, qué padre la oportunidad de todo, pero ¿qué vendo? Ya existe todo, ya todo está muy competido, etcétera. Y la verdad es que a pesar de que, claro, la competencia incrementa con el tiempo definitivamente, pero también incrementa la cantidad de usuarios, incrementa el tamaño del mercado, ¿verdad? Entonces es por eso que definitivamente pudiéramos buscar de diferentes maneras, pero pues hoy en día nos apoyamos en la tecnología para todo, ¿verdad? Para absolutamente todo básicamente. Y está bien, está bien utilizar, vaya, apoyarnos, apalancarnos de tecnología también para encontrar las cosas rápidamente y también para descartar ciertas cosas rápidamente, ¿verdad? Porque también nos vamos a encontrar con productos que igual y no sean tan atractivos o estén más competidos, etcétera. Y rápidamente, pues nos pasamos al que sigue, ¿verdad? Porque definitivamente aquí el tiempo en línea, un mes aquí se siente como un año, ¿verdad? En cualquier otra industria, ¿verdad? Entonces déjame, comparto rápidamente mi pantalla. Si le puedes dar clic, Rodrigo, a compartir y luego si me das permiso ahí para mostrarles un poquito cómo utilizaría, utilizo más bien la herramienta acá de Blackbox y creo que ya pueden ver mi campaña. Esta es una, mi pantalla, perdón, no mi campaña. Esta es una cuenta que tenemos aquí dentro de G-Nuntend donde vendemos productos, como se pueden dar cuenta, para hacer test y todo esto, ¿verdad? Para ir viendo cómo mejoramos la herramienta, etcétera. Entonces aquí como se pueden dar cuenta, después platicaremos de las otras herramientas. Tenemos más de 30 herramientas dentro de Helium 10 y todas pues sirven para diferentes cosas, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, aquí las organizamos por actividad, más que por nombre o por abecedario o lo que sea, es más por actividad. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos Product Research. También notarán que está en inglés, pero poco a poquito lo estamos cambiando, estamos traduciendo todo al español. Se van a dar cuenta que la extensión de Chrome, que ahorita la vamos a platicar sobre ya un poquito más adelante, es así, ya está traducida al español, inclusive la pueden poner en otros lenguajes, creo que está en italiano también, etcétera. Entonces para que sepan que poco a poquito estamos traduciendo todo para aquellos que prefieran pues aprender de esto en nuestro lenguaje. Se está expandiendo Helium al mercado latinoamericano. Sí, 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 porque pues ya era hora, definitivamente habemos muchos acá que preferimos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí en la pestaña de Product Research tenemos esta herramienta que se llama Black Box y esta herramienta de Black Box es bien interesante, es la que más utilizamos para encontrar productos y encontrar productos mediante palabras clave, nichos, etcétera. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos cinco pestañas. La primera es de Products porque, como su nombre lo dice, es para encontrar productos, o sea, con los parámetros que ahorita vamos a utilizar, los siguientes filtros. Tenemos Keywords que son, encontramos, aquí lo que queremos encontrar son palabras clave, o sea, con cierta oportunidad, ¿verdad? Más que encontrar productos directamente, o sea, que te enseña cuál es el producto, es el adecuado, te enseña qué palabra clave explorar, ¿verdad? Definitivamente. Acá, por ejemplo, cuando ya tienes un producto, o inclusive si estás apenas también haciendo investigación de mercados, etcétera, también esta te permite analizar la competencia de cierto mercado. Acá es el nicho y el potencial en cuanto a ventas, etcétera, de cierto mercado. Y acá Product Targeting, ese te ayuda un poquito más para, una vez que ya tengas tu producto, crear campañas publicitarias para tu, vaya a escoger más bien los ASINs para crear esas campañas para tus, estos anuncios para tus productos. Entonces, acá. Solo para entender, básicamente la pestaña de productos te ayuda, entonces, a encontrar realmente un producto potencial. O sea, la pestaña de keywords básicamente te ayuda a identificar palabras clave como que están en auge y populares que te pueden inspirar a desarrollar un producto o a encontrar otro producto de una forma como indirecta, ¿no? Para ese, para esa palabra clave. Y competidores, pues obviamente analizas a la competencia directa del nicho o del producto de interés, ¿no? Sí, así es. Y mira, una pregunta, disculpa que te pregunte así. No, 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 dale. Básicamente Blackbox es, obtiene esta información, me imagino, de la megadata que viene de Amazon. Y básicamente funciona como un filtro gigante, ¿no? Que te analiza todo y los filtros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y actualizado, ¿verdad? Que es lo más importante. Utiliza más de dos billones de puntos de data para encontrar, pues, millones para filtrar, más bien de millones de productos de Amazon. Y no nada más de Amazon a Estados Unidos, como se pueden dar cuenta acá, si es que te interesa primero vender en otro mercado, puedes seleccionar, puedes también buscar dentro de los productos de Amazon.México, de Amazon España, Amazon Francia, Japón, etc. Entonces, sí, es de una base enorme y de más de dos billones de puntos de data. Entonces, como, pues, eso sí que lo tiene que hacer un algoritmo, ¿verdad? Porque nosotros físicamente no lo... Y constantemente actualizado. O sea, no es algo estático, sino que siempre está en constante evolución. Constantemente, sí. Porque es así que ponemos este... Porque, pues, los precios cambian, ¿verdad? La cantidad de reseñas cambian. El mercado en general, ¿verdad? Pues, siendo un mercado tan, tan grande, nada más el de Estados Unidos, ¿verdad? Tan grande, definitivamente cambia cada instante, ¿verdad? Sí, humanamente es imposible analizar eso. Entonces, acá, ¿cómo se pueden dar cuenta? No, decía que humanamente es imposible analizar esta gran cantidad de información por uno solo, sino que por eso es que se necesita un software como cliente. Sí, sí, sí. Y aparte del tiempo, pues, se trata también un poquito de la certidumbre, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a encontrar tantos datos a comparar entre ellos. O sea, por ejemplo, el tema de... Imagínate que tú dices, no, yo no quiero utilizar ninguna herramienta, no me importa que sea más rápida, ni nada. Pues, sí, pero el tema de las ventas, por ejemplo, no sabes, sin una herramienta en la cual te apoyes, no sabes cuánto está vendiendo un producto, cuántas unidades o en dólares o en pesos está vendiendo un producto, ¿cómo lo vas a saber? Entonces, si tú quisieras hacer cierta investigación de mercado de un producto, pues, sí pudieras, pero no tendrías tantos datos. Entonces, y definitivamente, para conocer el mercado, el tamaño del mercado de un producto, pues, vas a necesitar los datos sobre las ventas, ¿verdad? Claro. De los productos ahí. Entonces, pues, volvemos al tema de la certidumbre, ¿verdad? Y la cantidad de datos. Claro. Bueno, y de hecho, yo siempre le he dicho a muchos de mis clientes o mis estudiantes de que la gran ventaja del comercio electrónico o del e-commerce, comparado con una tienda tradicional o un comercio tradicional, es que aquí sí existe información y sí hay herramientas que puedes confiar. o tienes que pagar un estudio de mercado extremadamente caro, que se tardará meses en hacerse de todas formas y nunca va a ser con ese nivel de información tan rica que se puede hacer a través de Helium y el comercio electrónico. Sí, y como dices tú, un estudio de mercado, aparte de ser caro, toma mucho tiempo. Y luego, para asegurarte que estén utilizando las métricas correctas y que no haya sesgo. Precisamente ahorita que dices de las tiendas, yo estaba pensando el otro día en restaurantes, ¿verdad? O sea, que tanto puedes haber un restaurante, pues, igual puede enterarse, puede ir a alguien y tomarle una foto al menú, pero de ahí en fuera, ¿cómo vas a ver cuáles son los, ¿verdad? O sea, los márgenes que maneja, costos fijos, etcétera. Entonces, esta es una de las bellezas del e-commerce en general, ¿verdad? Que ahí está la información. Entonces, pues sí, definitivamente algo a tomar en cuenta. Y fíjate, Rodrigo, que acá, pues, la manera en que le decimos a Blackbox qué producto estamos buscando es utilizando los filtros. Como se pueden dar cuenta, acá de inicio tenemos los filtros que sí o sí vamos a utilizar. No quiero decir básicos, pero son como los que, eso sí, casi que no los dejas en blanco. Y acá están los avanzados, que ya acá le estás pidiendo información un poquito más avanzada, ¿verdad? Como que, oye, encuéntrame un producto que haya crecido en cuanto a ventas en mínimo un 10% este año comparado al año anterior, ¿verdad? Que haya cambiado en precio en un mínimo 5%. Ya se ha incrementado o bajado en precio, ¿verdad? Etcétera. Pero las categorías, y no todas las tienes que llenar, y no todas las tienes que manejar. De hecho, vas jugando con los filtros, ¿verdad? A veces, inclusive, si cierras mucho el embudo, igual y dices, ¿sabes qué? Déjamelo, déjame quito un filtro para que me dé, o sea, porque lo cerré mucho, ¿verdad? Igual me está dando informaciones o productos muy precisos, con información muy precisa. Entonces, es por eso que realmente esto es de como venir y practicar varias veces. Sin embargo, un filtro que sí me gusta siempre utilizar y casi nunca dejo en blanco es el de las categorías. Acá tenemos 29 categorías. Sin embargo, bueno, yo siempre que busco lanzar un producto, busco lanzarlo en cuanto, o sea, busco un producto que tenga suficiente demanda y poca competencia, ¿verdad? Más allá de qué tipo de producto sea, ya más adelante analizaré si es una categoría que conozco o no. Lo que sí es que, de inicio, sí sé cuáles no quiero vender. Y ya puede ser más por un tema personal, ¿verdad? No necesariamente todos, por ejemplo, los electrónicos o las cosas que tienen baterías, generalmente, si me lo puedo evitar, mejor. Siento que hay muchos productos que puedo vender como para lidiar con eso, especialmente si lo estoy trayendo de China o que certificaciones o que si se calienta de mala batería, devoluciones, etcétera. Sin embargo, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Así como en este caso piensa Adriana, por ejemplo, igual y hay mucha gente que también dice eso y por eso no se mete en esa y es una categoría menos competida, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Si me aviento el tema de las certificaciones y exámenes y todo eso, no pasa nada porque es una categoría menos competida. Sin embargo, yo lo que hago aquí, por ejemplo, para el tema de celulares, de cámaras, o sea, digo, todo ese tema de electrónicos o de propiedad intelectual, como cuando se trata de libros, de CDs, que pues también no vamos a vender, computadoras, por ejemplo, electrónicos. Hace cuenta que voy quitando aquí, es que no me interesa. Bueno, acá quito también video games, pues no, no voy a hacer un video game ni software, ¿verdad? Por lo pronto vamos a dejar esas categorías ahí y sin embargo, les repito, ya es dependiendo de la situación de cada quien, que tú conoces un proveedor muy bueno que te pueda manufacturar este tipo de productos y bueno, pues puedes seleccionar esa categoría. Entonces, a nivel personal, a nivel de mi empresa, el doctor virtual, sí buscamos en algunas ocasiones productos que sí requieran de ciertas certificaciones y de salones de laboratorios y permisos, justamente para el efecto puesto, ¿no? O sea, para tener menos competencia. Sí. Y si funciona. O sea, la verdad sí, pero obviamente un lanzamiento es un poco más complicado y tu inversión inicial es más elevada porque tienes que conseguir los permisos y ese tipo de cosas. Sí. Pero sí, para empezar, como principiante, sí es mejor ir a la segura con productos que no sean tan estrictos. Sí, 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 que no maneja. Yo me pongo a pensar más como en la, o sea, por ejemplo, si son artículos también inclusive de cocina, ¿verdad? Que si son vasos o que si se van a romper en el traslado. Ese es el tipo de cosas que digo, ay, no, sabes que ahorita no. Igual y después si ya tengo un equipo o lo que sea que me pueda ayudar con eso, pues mejor. Pero de entrada, pues ya es un tema más personal. Entonces, aquí el filtro de monthly revenue son las ventas mensuales, ventas no en unidades, sino en dinero, en este caso en dólares, porque estamos acá en Amazon.com de Estados Unidos. Y entonces aquí sí me gusta utilizar el mínimo. En este caso voy a poner 3 mil dólares como un mínimo. Y el máximo lo dejo abierto, ¿verdad? Porque pues bruto se me encuentra un producto que venda muchísimo al mes, pues por mí mejor, ¿verdad? Pero sí encontrar un producto, sí utilizar el mínimo ahí para asegurarme que me muestre productos que sí estén vendiendo lo suficientemente al mes, ¿verdad? O sea, no vaya a ser que me muestre un producto que vende únicamente 200 dólares al mes, pues igual y no vale la pena el esfuerzo, en mi caso particular, ¿verdad? Ya depende de la preferencia también, pero este no lo dejaría en blanco. El tema del precio también aquí, por ejemplo, me gusta poner como mínimo un 20. Este es el precio del consumidor. ¿Y por qué pongo el 20? Porque generalmente entre más barato sea el producto, en Amazon, generalmente más competencia hay ahí, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Mejor un producto barato para no tener que invertir mucho en inventario al inicio y todo. Y sí tiene sentido, ¿verdad? Porque dices, oye, por si funciona o no funciona, pues no quiero perder mucho, no quiero perder dinero, ¿verdad? Entonces, el detalle de eso es que ahí generalmente hay más competencia y que también los márgenes son muchísimo más delgados. Y el tema de tener márgenes delgados es que tienes que enfocar en vender muchas unidades para que sea suficiente el ingreso. Y aparte también, el detalle con eso es que ya sabes, están las campañas de PPC, todas las campañas publicitarias, y pues nunca sabes, si una se te sale de control, una campaña de publicidad, pues ya te comió el margen ahí. Entonces, es por eso, volvemos, es preferencia personal. Sin embargo, depende igual y tú tienes un proveedor que maneja ciertos productos que sí los puedes vender a un precio menor y por qué no aventarte eso, ¿verdad? Lo mismo con el máximo. El máximo, pues entre más alto sea el precio, pues generalmente menos competencia va a haber, pero también yo no quiero comprar un producto de 100 dólares, por ejemplo, o bueno, que esté al precio de 20, 100 dólares, que igual en China me cuesta 60, pero todo proveedor te pide un mínimo de orden, ¿verdad? Entonces, pues también no quiero gastar 10 mil dólares en mi versión inicial, porque es un producto caro, etcétera, y luego si no funciona, o lo que sea. Entonces acá me gusta poner un máximo de 45 dólares como máximo, porque así sea que el precio en China igual y me cuesta 18 dólares o igual y un poquito menos y pues ya no es tanta la inversión inicial. Acá el review count es el número de reseñas, y acá las reseñas, como ustedes saben, pues en comercio en línea es, no quiero decir que es todo, pero es un tema muy importante, ¿verdad? Entonces como nosotros vamos a iniciar. Demasiado importante. Sí, sí, o sea, no, es algo que no, que nadie ignora, ¿verdad? Ningún consumidor ignora el comprar algo en línea, porque pues es lo que te da certidumbre, o sea, entre más reseñas tenga un producto, pues tienes más certidumbre de que pues ya más gente compró el producto, ya lo, este, y más si tiene una buena calificación, ¿verdad? Si tiene cuatro estrellas o cuatro estrellas y media, y definitivamente sí es, sí, sí es un factor crucial en, en cuando alguien decide entre un producto de, con cinco reseñas y otro de cinco mil reseñas, ¿verdad? O sea, ni le va a pensar. Entonces, como vamos a iniciar con nosotros con, con cero reseñas, como cualquier producto, quiero encontrar únicamente productos que tengan como máximo 75 reseñas, porque 75 reseñas en Amazon Estados Unidos no es tanto, de hecho es poquito, se puede decir que es poquito, si fuera Amazon México, pues 75 si, si es alto, porque pues hay menos ventas, entonces para llegar a ese número, este, pues quiere decir que ya tenga, tiene más tiempo en el, en el mercado, ¿verdad? Acá en el review rating, esta es la calificación, este, que viene siendo las estrellitas, ¿verdad? Como le decimos acá en México, y acá puede ser hasta cinco, el máximo, ¿verdad? Yo lo que aquí pongo es un máximo de cuatro para encontrar productos que tengan, que no estén tan bien calificados, es decir, que como máximo tengan cuatro estrellas, es decir, puede encontrar productos de tres estrellas, de 3.5, porque aquí, eso lo que me da, es una oportunidad de mejorar, de encontrar un producto y mejorarlo, ¿verdad? ¿Qué tal si me encuentro un producto con tres estrellas, y me pongo a leer las reseñas de que, oye, no es que está muy chico, o se quiebra fácilmente, o el color no es el color que yo estaba esperando, lo que sea, ¿verdad? Entonces eso me puede dar ideas a mí de cómo mejorar la, ya sea el diseño, o la funcionalidad del producto para hacerlo superior, y pues simplemente va a ser más fácil para mí competir, ¿verdad? Como encontrar una posible oportunidad de mejora, independiente de cuál sea. Y además hay una herramienta para poder analizar eso, la vamos a ver más adelante. El Review Insights, sí, 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 este, y por eso, ¿verdad? No queremos, o sea, si nos encontramos con un producto de 4.5 estrellas o así, pues va a ser más difícil competir, ¿verdad? Porque ya les gusta ese producto a los consumidores, entonces, acá tenemos dos filtros avanzados, que se pueden dar cuenta que hay bastantes, y no necesitamos utilizar todos, podemos ir jugando con ellos, inclusive yo, más bien, rara vez, a menos de que sepan, ya tengo una idea muy clara de lo que estoy buscando, pero rara vez utilizo todos los filtros, los que sí me gusta sí o sí utilizar son los de, por ejemplo, este acá de Number of Sellers, aquí lo que hago al inicio, especialmente si es tu primer producto, o tus primeros, igual y tu tercer producto, este, quieres encontrar un producto que no sea uno de aquellos que tengan muchísimos vendedores ahí vendiendo el mismo producto, ¿por qué? Porque lo que queremos es hacer un producto de marca propia, lo que le llaman Private Label, para que otras personas después no tengan acceso a vender ese producto, y luego que sea una guerra como de precios, entonces es mejor encontrar únicamente productos que sean de tu marca únicamente, ¿verdad? En lugar de, por ejemplo, de pensar del café de Starbucks, ¿verdad? Pues cualquiera puede comprar el café ese en grano en Starbucks, y luego si compró en Mayoreo, lo que sea, igual y puede después competir en cuanto a precios, etcétera, vamos a poner un máximo como uno de vendedores, a veces sí hay productos que tienen dos vendedores, que son de marca privada y tienen dos vendedores, pero es porque igual y alguien compró el producto y lo, y ya no lo quiso, no lo quiso usar o ni siquiera lo abrió y lo, y lo pone en venta, haz de cuenta en, en tu listado, pero no quiere decir que, sí, pero no quiere decir que, este, que sea un, un problema, o sea, es generalmente son casos aislados, entonces es por eso que utilizo ese filtro, y también el variation count, al inicio también me quiero enfocar en encontrar un producto sin variaciones, las variaciones, por ejemplo, si se trata de un termo, pues estar disponible un termo rojo, un termo blanco, un termo negro, y ahí la variación es el color, ¿verdad? Pero después se requiere un poquito más de análisis para ver, oye, pero ¿cuál es el termo que se vende mejor? ¿Verdad? El rojo o el blanco, o sea, ¿cuál lanzo yo? ¿Verdad? Porque todo esto estás encontrando productos para tú lanzar uno muy similar bajo tu propia marca, entonces sí puedes, sí puedes hacer un poquito más de análisis para ver cuál es este, en este caso el termo que vende más para ver qué color lanzar tú, pero la verdad es que habiendo tantísimos productos, es mejor realmente utilizar los filtros para encontrar productos que no tengan variaciones, y de ahí sacar las ideas también. Acá tenemos el number of images, Amazon te deja subir para cualquier listado hasta nueve imágenes, nueve imágenes como máximo, únicamente te despliega siete, pero si le das clic a la, a la, ¿cómo se llama? A la flechita, sí, puedes ver ya hasta la nueve, inclusive hasta el video, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces yo aquí en mis filtros yo digo, ¿sabes qué? Encuéntrame listados que nada más tengan como máximo acá cuatro imágenes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estos productos que me estás mostrando, así como le quería, como le pedía que me mostrara productos con calificación baja, también quiero que me muestren optimizados, y si tienen pocas imágenes, quiere decir que no están muy optimizados, porque si tienes la oportunidad de poner siete o nueve imágenes, en un listado, como porque habrías de únicamente utilizar cuatro, seguramente no estás tan, o sea, igual no tienes tanta experiencia en Amazon, y la gente que compramos en línea especialmente, compramos con los ojos, ¿verdad? O sea, como no hay manera de oler el producto, de tocarlo, de ver qué tan grande, o sea, las imágenes juegan un rol inclusive hasta más importante en ocasiones que el texto, ¿verdad? Que la descripción y todo esto, dependiendo ya del producto, pero entonces es por eso que también puedo utilizar este filtro acá, en este caso cuatro, o lo puedo dejar en blanco, si no quiero cerrar tanto el embudo, lo puedo dejar en blanco, o voy a poner cinco aquí para no cerrarlo tanto, y le doy clic aquí a buscar, y lo que va a hacer es precisamente esto, ¿verdad? Aquí me arroja más de 200 productos, y así es como despliega la información aquí, la herramienta, ¿verdad? Como seleccionamos de muchas categorías, más bien de todas maneras, las de electrónicas en mi caso, me va a arrojar de todo tipo de cosas, ¿verdad? Ropa para hacer ejercicio, en este caso calcetas, etcétera, y me va a dar información aquí sobre el producto, sobre el, en la categoría en la que está, el tamaño, el peso, porque pues todo esto es muy relevante, este, para, para, en cuanto a, para después considerar los costos, ¿verdad? Entre más grande y más pesado, más costoso va a ser, este, el envío, y por ende, pues el margen un poquito más delgado puede ser, acá información sobre el precio, si está en el, dentro del rango que lo pedimos, entre 20 y 45, 24 dólares aquí, y aquí nos podemos dar cuenta que tiene únicamente siete reseñas, y menos de dos estrellas, o sea, mal calificado y muy pocas reseñas, entonces, súper mal, y a pesar de todo vende bastante, sí, aquí está, mira, el monthly revenue, 4 mil 400 dólares, entonces si lo abrimos acá en Amazon, le damos clic simplemente acá al clic de la ventanita, y nos abre acá en, en Amazon, ¿verdad? En, en nuestra, en nuestra cuenta, y nos damos cuenta aquí, increíblemente este producto tiene nada más una imagen, de las siete disponibles, este, bueno nueve, pero, pero aquí las que aparecen de mi dato son las siete, malos, este, malos comentarios por lo que veo, o sea, muy pocos, muy pocas estrellas, este, únicamente siete reseñas, y acá, inclusive nos podemos poner a analizar que a propósito, esta, esta, gráfica que ven acá, este, únicamente se despliega cuando tienes, tienes la, la, la Chrome Extension, se me, se me fue el nombre, pero como, activada, vaya en tu navegador, que es esta, la que ven acá, es este signito, este azul, con azul un poquito más oscuro, que es la de Helium 10, es para, funciona en, en Chrome, ¿verdad? Entonces, nada más asegurarnos que este sea el, el, el navegador que utilizamos, y acá como, de hecho, se pueden dar cuenta que está disponible en español, yo así lo seleccioné acá en los, en los, este, en los settings, lo puse como en español, pero también está en inglés, en, este, en italiano, en, en mandarín, entonces, lo que, pero bueno, en este caso es así como, como yo la quiero utilizar, y nos damos cuenta que nos, precisamente, como ya puede trabajar sobre nuestro navegador, nos da información sobre las ventas, este, de este producto, sobre el BSR, que es el Best Seller Rank, este, que seguramente Rodrigo les ha platicado un poquito más, sobre qué es el Best Seller Rank, etcétera, pero aquí lo que queremos utilizar, así rápidamente para ver, qué tal este producto, en cuanto, o sea, analizarlo así rápidamente, a simple vista, se pueden dar cuenta que X-Ray ya está disponible también en Walmart, nada más para, para aquellos que les interesa después vender en Walmart, y aquí te da información sobre el producto, este, sobre las ventas, por ejemplo, acá nos damos cuenta que, definitivamente las ventas bajaron, o sea, ¿cuándo fue? Quiero ver, bueno, esta ventana la pueden ver, este, para una ventana de tiempo de 30 días, 90 días, un año, inclusive dos años, y, acá nos damos cuenta que la lanzaron a inicios de diciembre, por lo que veo, y, como que vendió muy bien, este, durante diciembre, febrero también, y luego bajaron las ventas, es lo que vemos acá, en esta, en esta gráfica, vemos información también sobre, en las dimensiones, etcétera, del precio, pero lo que sí les quiero mencionar, quería ver que vieran X-Ray, aquí en esta, en esta pantalla, pero quiero que vean X-Ray, toda la información que da, cuando está, por ejemplo, miren, bueno, ahorita les enseño, este, cuando estamos en una página de resultados, pero, aquí rápidamente les muestro que, si yo le doy clic a esta, aquí tenemos varios botones, en esta gráfica, si yo le doy clic aquí, en palabras clave, lo que va a ser, de inmediato, va a ser mandarme a una herramienta, que tenemos dentro de Hidden Pen, que se llama Cerebro, y nos va a arrojar, todas las palabras clave, para las cuales, mira, aquí salen 407, para las cuales, este producto, está, rankeando, como se les dice, verdad, indexándolo, este, de diferentes maneras, y podemos, este, ver, inclusive, en qué posición está rankeando, para estas, este, para estas palabras, por ejemplo, aquí, Custom IV Stand, está apareciendo en la posición 2, lo cual es increíble, porque, es increíble, nada más tiene una foto, y, acá en esta Portable IV Chair, también, en la posición 3, tenemos acá información sobre, el volumen de ventas, de todas estas palabras clave, y, los podemos ordenar, inclusive, por, por, de mayor a menor, para ver cuáles son las más, las grandes, las tendencias, también, en los últimos 30 días, si esta palabra clave, está incrementando, en cuanto a búsquedas, también, cuántos, productos, están compitiendo, en esta palabra clave, entonces, un, un sinfín de cosas, pero lo que sí me quería, les quería mostrar, por ejemplo, este, IV Practice, vamos a ver esta, IV Practice, puede estar interesante, porque está rankeando, en la posición 4, lo cual, Amazon, determina, que pues, si es relevante, este producto, para esta, este, palabra clave, porque pues, está apareciendo, las primeras páginas, entonces, si yo veo, si yo le doy click, a esa, a la palabra clave, lo que va a hacer, es me va a arrojar, todos los productos, o sea, es como si estuviera, como si yo hubiera, tapeado, IV Practice Kit, en Amazon, y me va a dar, todos los resultados, relacionados, a este, a este, a esta palabra clave, verdad, y, es útil, porque, de hecho, este cuadrito, este cuadrito, también, únicamente aparece, cuando estás utilizando, cuando tienes la, la extensión, habilitada, verdad, la de Chrome, que te da información, sobre, este, el cambio, o sea, vaya, en qué categorías está, pero también, qué tal, se ha comportado, en cuanto a ventas, en ciertas categorías, cuántos vendedores hay, que volvemos a lo mismo, el tema de los vendedores, es importante, etcétera, pero, la herramienta que más nos dice, que nos da más información, sobre, todos estos productos, es X-Ray, porque X-Ray, lo que va a hacer, es te va a dar una lista, de todos los productos, que salen en la primera página, inclusive, creo que está la, aquí está en la primera página, las primeras 22 posiciones, y te da información, dice, esta, la, IV Practice Kit, este, tiene 3 mil, o sea, esta palabra clave, tiene 3 mil 800 búsquedas, aproximadamente, al mes, al mes, Sí, y si le damos clic, sí, 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 le damos clic ahí, a la, a la, a la grafiquita, podemos ver también, cómo ha cambiado, este, el tamaño de, o sea, la cantidad de búsquedas, mensuales, este, para esta palabra clave, a través del tiempo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vemos que en marzo, tuvo mucha, tuvo, o sea, creció hasta 4 mil 500, más o menos, y luego bajó, en como mayo, volvió a subir en, en cerca de septiembre, definitivamente, casi siempre hay un pico en, en diciembre, ¿verdad? Porque en diciembre, pues, Prime Day y todo esto, ¿verdad? Este, se vende mucho, vemos que en enero también sube, entonces, aquí, esto nos ayuda para, para, este, wow, para, este, para identificar tendencias, ¿verdad? También, y temporalidad, también, ¿verdad? del producto, igual y es un producto que vende muy bien durante el invierno, no tanto durante el verano, y esto es información útil para nosotros saber también cuándo lanzar, este, para tener suficiente momentum, ¿verdad? Suficientes búsquedas para, para, este, para mantener nuestro rank, ¿verdad? Este nos da información sobre las ventas, que es información que no encontraría sin ningún, sin utilizar una herramienta, nos dice que en estas, todos los productos que aparecen en esta primera página, el ingreso total en dólares al mes, eh, todos estos en mes son 150 mil dólares, más o menos, ingreso promedio por producto 10 mil, precio promedio, que lo cual es útil, ¿verdad? Porque, eh, quieres ver, este, pues, tener un punto de referencia en cuanto a precio, ¿verdad? Eh, reseñas promedio, acá puedes también ponerte a ver, este, es un filtro un poquito más avanzado, pero es para, para ver, eh, para ver cuántas palabras, eh, cuántos productos tienen ciertas palabras claves en el título, etcétera. Eh, y pues bueno, acá también, algo que me encanta también checar cuando ya me interesa un, un nicho, el tema de las dimensiones, ¿verdad? Porque si yo ya estoy hablando con un proveedor en, en China, por ejemplo, este, yo ya tengo, quiero tener referencia de, oye, más o menos cuánto pesa este producto para que no me diga el proveedor, oye, no, pesa tanto y, y igual y más grande, este, y dices, ay, no, espérame, no, o sea, no, porque luego el, el tema del, del envío y del FBI y todo más salir más caro, el FDA fee, ¿verdad? Entonces, este, o también puede ser que te dé unas dimensiones muchísimo más chicas de, de las que generalmente son, dices, a ver, como, eh, no, no, no le faltarán partes, o sí. Hay algo malo. Sí, y es útil cuando no únicamente ves esta información sobre un producto, sino sobre todos los productos, ¿verdad? Porque dices, no, a ver, no, es muy difícil que, que los, que 22 productos estén mal en cuanto a la dimensión o en cuanto al peso, ¿verdad? O sea, igual y no me entendió bien lo que le pedí, y entonces, este, también información sobre las marcas, aquí puedes ver, dices, oye, igual y esta, igual y una marca está dominando el mercado, este, y pues ya mejor ni me meto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta, The Apprentice Doctor, eh, dices, oye, bueno, pues esta tiene como tres productos acá, esta es sponsored, o sea, es un anuncio, entonces, como que no cuenta como, como una parte, pero, para ver si es que igual encuentras que, no sé, una marca de Home Depot, estoy inventando, pues está vendiendo la, o sea, está dominando el nicho, yo sé, sí, yo sé que no va a poder competir contra Home Depot, entonces, dices, sabes que ahí, ahí mismo le, le cierro la ventana, y vámonos al siguiente producto, ¿verdad? Entonces, digo, claramente esto es un, este, un resumen muy rápido, de, de cómo funciona esto, más, más adelantito, y creo que en la siguiente sesión, vamos a platicar un poquito más sobre las palabras clave, que es, pues lo más importante, en cualquier negocio en línea, el tema de las, de las palabras clave, es la manera en que los clientes te buscan, y es en la manera en que el internet te hace, pues el match entre lo que tú ofreces, y el cliente está buscando, ¿verdad? Entonces, definitivamente encontrar la mayor cantidad de palabras clave, y las más relevantes a tu producto, para que, pues para que tengas, tu producto tenga visibilidad, entonces, ¿cómo ves Rodrigo? lo veo excelente, y de hecho quería solo hacer un comentario, ¿podrías regresar a la, a la pestaña de, donde se ve el producto dentro de Amazon, por favor? Sí, claro que sí, déjame, acá lo tenía, en Blackbox, entonces, entonces, como en resumen, podemos decir, que Blackbox ahorita, nos ayudó a encontrar un producto, que realmente, está vendiendo, por arriba, de los 3 mil dólares, que todos queremos, ganar, de alguna forma, y encontró un producto, que está mal trabajado, o sea, el vendedor, no es del todo profesional, se puede decir, porque no tiene, ni siquiera la cantidad de fotos mínimas, el producto, obviamente, tiene algún problema, así que, está mal rankeado, y eso nos da la oportunidad, de básicamente, mejorar, el producto, y ganarle a este, pues obviamente, las ventas, ¿no? Entonces, es básicamente, lo que los filtros, nos permitieron hacer, es encontrar un producto, con mucho potencial, pero con mucha oportunidad, al mismo tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí, y luego ya, pues son los más pasos, de irte a ver las palabras clave, en Cerebro, y todo esto, pero definitivamente, es como dices tú, el primer paso, es saber, qué producto está ahí, en el que yo puedo competir, porque imagínate, nada más tiene, o sea, esta imagen, y aparte de fondo blanco, o sea, nada, nada atractivo, inclusive, aquí la misma, eh, extensión, sí, te da una puntuación, porque este, también es parte de la extensión, este, y te dice, no, pues tienes, la pone acá en 6.9, ¿verdad? Inclusive puedes desglosar, acá el tema de la, de la puntuación, y aquí te dice, mira, menos de 7 imágenes, ok, es lo primero que tiene, ¿verdad? Es decir, fondo blanco, este, eso sí es necesario, este texto de listado, dice, no tiene menos de 150, entonces, esto te ayuda a ti, a que en el momento que tú estés creando tu, tu listado, este, ya sabes en qué factores, a qué factores ponerle la atención, ¿verdad? Pero sí, como dijiste tú, la poca es esta, sí. Pero no, excelente herramienta, la verdad es que te da una claridad, y muy rápidamente puedes encontrar un producto ganador. Sí, 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 este, de tantos, ¿verdad? Que hay, entonces, este, sí, pero excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo, pues, este, si me invitas a otro, después platicamos para, este, para, de más temas, ¿verdad? palabras clave, listados, todo esto. Claro que sí, me da gusto tenerte aquí en el canal, y se vienen explorando con esta herramienta. Pero bueno, ahí estamos. Gracias. Muchísimas gracias, entonces. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.